Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Ya como lo decía nuestra viñeta Estamos en nuestro segmento de bisutería Y también de emprendedores como tal El día de hoy me acompaña Esther Sebaone Ella es de Creaciones en Sueño Ya la habíamos tenido anteriormente por acá Ya hoy nos viene a hablar de otros temas Y nos traen más preciosidades Para que usted en casa esté pendiente Porque les tengo muy buenas noticias Vamos a hacer una rifa Para que se estén pendientes Y ahí van a aparecer Nuestros números en pantalla Para que usted pueda llamar Y pueda ganarse unos accesorios preciosos Que luego se los vamos a mostrar Pero por el momento estés pendiente Buenos días Esther, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien Un placer de estar aquí con ustedes Qué bueno que estés aquí Acompañándonos nuevamente Contanos qué nos traes el día de hoy Qué es lo que vemos acá Bueno, el día de hoy Traemos diferentes modelos de pulsera Con dijes, sin dijes, de cristales Con piedras naturales, juegos Y por ellas solas Tanto también con aretes Traemos pulseras para niños y niñas Pulseras para hombres Aretes de diferentes largos Y diferentes tipos de piedras Y traemos también anillos Tejidos y con piedritas Igualmente traemos llaveros Colgantes para el celular Para los anteojos Cadenitas con hermosos dijes Colgantes para la cartera Y bueno Diferentes tipos de piedras Que podemos mostrar Con lo cual se puede realizar Todos estos detalles Todo este tipo de pulseras Y de aretes que tú haces Son detalles personalizados Pero si alguien te comunica O te contacta, ¿verdad? A través de las redes sociales Y ellos quieren personalizarlo ¿Tú lo haces? Sí, sí, totalmente De hecho, todos los que he hecho Hasta ahora han sido Totalmente personalizados Muchas veces las personas Me dicen el color de la piedra O el tamaño Y me dejan que yo lo haga Pues a mi gusto Y yo se los muestro antes Otras veces me mandan fotos De lo que desean Pero siempre han sido Personalizados totalmente Esta era una consulta ¿En qué te inspirás A la hora de realizar Verdad Estas prendas? Realmente me inspiro En las personas O sea, creo que En muchos centros comerciales En locales de venta Pues pueden llegar Y encontrar pulseras Collares O lo que deseen Si alguien contacta A una persona Que como yo Realiza artículos Los de bisutería Es porque le está poniendo Amor a eso Que quiere regalar O a eso Que quiere usar Y entonces En eso que la persona Desea Pues es en lo que Me inspiro Y le pongo Dedicación y amor A lo que hago ¿Tú haces accesorios Al por mayor O al detalle? A ver Lo hacemos Principalmente al detalle Pero sí nos han hecho Grandes pedidos No específicamente Para vender En algún lugar Pero sí Nos han hecho Pedidos grandes Y los realizamos Sin problema Perfecto Y del rango De edad De las que Puedan comprarte más Que te realizan Compras Por mayor Un ejemplo Bastante jóvenes Niños Ya sea de 14 15 años Que están en los colegios Que de igual manera Les gusta ¿Verdad? Este tipo De accesorios Generalmente La edad Que más solicita Accesorios Tanto de hombres Como de mujeres Es entre 15 Y 35 años Aproximadamente Aunque hemos hecho Para todo tipo De edad Y de sector Pero generalmente En ese rango Muy bien Así estábamos viendo De igual manera Este es el que Se va a regalar El día de hoy A ver si me enfoca Don Federico Por acá Este es el que Se va a regalar El día de hoy A la primera persona Que nos llame Los números Están en pantalla Este está precioso A ver si nos contas Un poco Sobre este tipo De piedra Esas piedras Son las blanquitas Son cuentas Simplemente Que no pierden Su coloración Y el resto Son cristales Al igual que El juego Con los aretes Ok De igual manera Estos son los aretes De cristales Es un material Bastante bonito Bastante delicado Y de igual manera Elegante Porque el color rojo Es elegante Y no me quiero oír Verdad También sin presumir Que esto Ellas lo hacen A ver Don Federico Si me enfoca Ahí mi manito Para lucir Para que vean Que hermoso Que se ve Este anillo También con el ojo De la buena suerte Para mí Y la pulsera También Ahí está Para que vean Que precioso Que se ve Y que elegante Que yo también Lo ando luciendo Y bueno Esther Cuéntenos un poco Cuáles son los tipos De hule De hilos De tal Que se utilizan Generalmente Para las pulseras De piedra Utilizamos hilo De nylon Tanto rígido Como elástico Generalmente De un grosor Determinado Para evitar Que se estire O que se parta Con facilidad Y para las pulseras Como la que llevas puesta Y están puestas aquí Al igual que aquí En las tobilleras Se usa hilo De cola de ratón O de cola de rato Perfecto ¿Cuál es el material Más caro Que utilizas Para realizar Estos accesorios? El material Más caro Son las piedras Naturales Realmente Eso es Lo más costoso Y Pero Accesible O sea No No es gran problema Perfecto ¿Cuáles son Las piedras naturales Que tú tienes Tienes acá Para mostrar Ok Como cuáles son No sé si Igual don Federico De pronto Esos son los diseños Los que estamos viendo En pantalla Pues lo que vieron En pantalla Son uno de los tantos Diseños que Esther hace Y que están muy hermosos De igual manera Acá estamos mostrando Las piedras naturales Porque existen Varios tipos de piedras Pero ella nos va a mostrar Ahorita las piedras naturales Que son Bueno Estas no se dañan Con facilidad No se pelan No Estas no se pelan Para nada Aquí tenemos Por ejemplo Turquesa roja Tenemos piedra volcánica Turquesa azul Ojo de tigre Estas que tenemos Por acá Son los cuarsos Que a las personas Le gustan mucho Por las múltiples propiedades Que tienen pues Y existen otras Que no tenemos aquí Pero que las tenemos En casa Como jaulita Onyx Negro Y blanco Y utilizamos aventurina Como estos aretes Que llevo puestos Son las que más usamos Sí De igual manera Quiero recomendarles También porque Ella hace un mes Creo que estuvo Aquí con nosotros Y ella nos obsequió Unas pulseritas Bien bonitas De igual manera No me la quita No me la quita Para probar la calidad Y yo se lo dije A ella No me lo quité Me bañaba con ellas Hacía todo con ellas Y realmente sigue intacta No se pelo en absoluto Y para nada Y de igual manera También Porque yo tengo que presumir Todo lo que ella hace Si ven acá En mi teléfono También A ver si Don Federico Me enfoca Si ven en mi teléfono Para acá Este es un colgante Para celular Que casualmente Y de igual manera Está bastante de moda A ver Don Federico Si me enfoca por ahí Y es muy bonito De igual manera Es personalizado Trae ahí Mi segundo nombre Y está muy elegante En lo personal Y en lo particular A mí me encanta Así de que ustedes Comuníquense con ella El número de teléfono De igual va a aparecer En pantalla Y la pueden seguir En las redes sociales ¿Cómo apareces En las redes sociales? En las redes sociales Estamos como Creaciones en Sueño En Facebook E igual en esta página Está el chat de Whatsapp Al que se pueden unir Para contactarnos Y nuestro número Muy bien Ahorita Esther nos va a enseñar El procedimiento De una de las pulseras De un arete Arete ¿Qué tipo de piedra Estás utilizando Para realizar este arete? Para realizar este arete Estamos utilizando Cristales Que son estos pequeñitos Que estoy colocando Y cuarzo verde Hay diferentes tipos De cuarzo De diferentes colores El más usado Es el cuarzo blanco Pero hay de diferentes colores Como se puede mostrar En la caja Esto igual No cambia de coloración El colgante del arete El colgante del arete Tampoco es de acero inoxidable Y no cambia de coloración Muy bien Ahora yo tengo una pregunta Que yo creo que Bastante extensa La respuesta ¿Verdad? Yo creo que tendría que ser En este y en otro Y en otro Por decirlo Otro día También se puede terminar Pero yo estoy En cuanto a los mitos En cuanto a los mitos De las piedras A utilizarse Porque sabemos De que dicen Ah, esta piedra Ya un ejemplo De la de carbón La de volcánica Esta piedra Es buena para tal, tal, tal O para alejar Las malas vibras Contanos y hablanos Un poco sobre Mientras realizas Estos aretes Sobre los mitos Que existen en ellos A ver De manera general Existen diferentes mitos Como bien decía Sobre todas las pulseras Sobre todas las piedras Sobre todo Las piedras naturales Las que mencionamos Hace un momento De manera general No voy a especificar En cada una Porque sería muy extenso De manera general Se le atribuyen Propiedades energéticas Propiedades de Traer dinero a la casa O a la persona Porque se pueden usar Tanto en bisutería Como de adorno En la casa también Propiedades de Tranquilidad Paz interior De sanación De ciertas enfermedades Y sobre todo En el caso De los cuarsos rosas Por ejemplo Se puede ver en el amor O sea Las personas lo usan mucho Para atraer el amor Y cuando van juntos Con ojos turcos Pues tienen mayor propiedad Muy bien Entonces ya acá Terminamos lo que es El arete Ok vamos a ver Si los podemos mostrar A ver don Federico Si me ayuda un poco Ahí para mostrar El resultado final Después de todo Lo que estamos viendo En pantalla Porque son Accesorios Bastante hermosos Bastante bonitos Hoy en día Muchas personas Verdad Hacemos Usos De todo este tipo De accesorios Que están muy a la moda Son muy coloridos Más Se pueden ver también En los colegios Para el mes rosa Verdad En este mes rosa Bastantes personas Anduvieron Sus pulseritas rosadas Con Como se le dice Con el adornito Si lo que principalmente Las mandaban hacer Con dijes Como esta rosa Que hay acá Si pero rosas De manera general Perfecto De igual manera Acá está Lo que ella acaba De finalizar El arete Fue en menos De cinco minutos Yo diría Segunditos La verdad Fue bastante rápido Es muy bonito Bastante Sencillo Y lo sencillo Es lo elegante Tenemos ya A ganador Ester Tenemos a una ganadora Que nos está Sintonizando Desde el barrio Rafael Ángel Ríos Bueno no sé Quieres decirlo tú Porque tú estás Regalando este producto A ver Dígalo Claudia Fabiola Costa Se ganó el juego De aretes Y pulseras Y bueno Espero que lo disfruten Claro que sí Entonces ya saben Muchas gracias Por sintonizarlo A Claudia Fabiola Acosta Desde el barrio Rafael Ángel Ríos Ella se acaba De ganar Lo que es El juego De accesorios En este caso La pulsera Vamos a enfocársela Nuevamente Esta pulserita Bonita Y el arete El juego El juego Está bastante hermoso Bastante delicado Y lo que es Bastante Elegante Así de que Muchísimas felicidades A Fabiola A Claudia Fabiola Acosta Muy bien ¿A qué segmento Va dirigido Tu producto Como tal? ¿Puede ser Tanto varones Mujeres Niños? Va dirigido A todos Desde niños Mujeres Hombres Y adultos mayores También Perfecto Veo que Esta vez Si nos trajiste Lo que son Para Llaveros Estos son Llaveros ¿Cierto? Vean por ahí Que lindo Están estos Llaveros ¿Dónde lo pueden Utilizar? Lo pueden utilizar En todos lados Ya sea en las carteras Ya sea en las llaves Del vehículo En las llaves De la casa Así de que Hay bastantes Bueno Tenemos hasta Alusivo para Halloween Sabemos ya que Mañana es Halloween Para todas aquellas personas Que celebran Halloween En Nicaragua Los aguisotes En Masaya Pero acá también Tienen Vean A ver Don Federico Si me ahí Me enfoca Que este está bonito También Tenebroso Muy bien Entonces Esther Cuéntanos Dónde lo Cómo te podemos Localizar Y si es con Anticipación De igual manera Para poder Crear un accesorio Ya sea bastante Cargado Por decirlo Así porque Sabemos que Hay personas Que le gustan Accesorios Bastantes cargados Ya sea pulseras O ya sea Lo que son Collares Si generalmente Los pedidos Los hacemos Con 24 horas Previos Y los entregamos Pronto Igual Si es tan cargado Pues con 48 horas Pero es lo Máximo Que demoramos Y nos pueden Contactar En la página De Facebook De Creaciones En Sueño Ahí está Nuestro número Que igual Aparece en pantalla 86148033 Y unirse al grupo De WhatsApp Y comunicarse Con nosotros Y inmediatamente Realizamos Su pedido Con respecto Al delivery Contanos Cómo podemos Contactarte Contactamos Y decimos Quiero a tal lado ¿Cómo le hacen Ustedes? Aquí en Managua Hacemos el delivery Gratis Aún no tenemos Al resto De los departamentos Aunque siempre En ocasiones Nos ha sucedido Y lo mandamos Por Cargo Trans Pero bueno Generalmente Lo hacemos Aquí en Managua Libre de costos Y el tiempo De entrega Pues es a convenir Con el cliente En realidad Nos ponemos De acuerdo A la hora que puede En el lugar Y lo hacemos Perfecto Así que ya saben Y muchas felicidades Para Claudia Fabiola Que nos está Sintonizando Fue la primera en llamar Para ganarse Este precioso obsequio De parte De joyería Bueno De Esther ¿Verdad? Joyería también Porque hace Preciosidades De igual manera Muchísimas gracias A todos nuestros amigos Que nos están Sintonizando En este segmento Seguimos con más De su revista Buenos días Y muchas gracias Por estar acá Vamos a una pausa Comercial Pero regresamos Con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com.ni Música 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 Música